Música 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 Carboniato Naps eran aquí Pastanaga Aquí estaba Espinaca Ah, va Y las pastanagas que me diste estaban perfectas Eran guapísimas Bueno, debemos tirar, si no sabes Pero bueno, que no Sí, sí, no Ahí no ningún Eh, Joan, explico Esta parcela Ah, vale, si ya o Pero tú explica la historia Entonces, aquí es este ¿Vale? Por solo, es decir Hace dos años Que se hizo un carboniato Eh Después hubo Exactamente, en esta parcela exactamente Hubo, eh Espinaca Y haba Cuando se acabó el cultivo Pasamos la pala trasera Y dejamos este acolchado En superficia Entonces, estamos en El año pasado, en abril Las habas estaban así Se tumban De hecho, encontráis ahí Un Restos de Ah De la fava Y Eh Plantamos Aquí había Alverginia De hecho Puedes encontrar aquí La El tronc Alverginia Que subieron así Al final de temporada O sea que te Que no hubo problema de crecimiento Bueno Bueno En realidad Os cuento la historia De estos pimientos italianos Que es la misma Trost de carboniato Y aquí hubo Alverginia Y Después pusimos col En el mismo Sin levantar la malla Y ahora Vamos a poner carabacín ¿Vale? Que El final de la Allá Allá donde el pimiento Teníamos también Alverginia Levantamos la malla Pusimos En Siam Cosechamos en Siam Y Eh El Final de mars Pusimos la El pimiento italiano Que las plantas están Sobre todo el amarillo Que no había mucha salida Al amarillo Se nos ha ido Mucha Demasiado Así que El Aquí Aquí Pues es la misma rotación Tuvimos Tomate El año pasado Primarenc Y en Pusimos aquí La Al septiembre La maducha La cebolla En el medio Cosechamos la cebolla Cosechamos La La fresa Y cuando tuvimos plantel El 15 Este el verginia Es el 15 Plantamos La Aquí en el medio ¿Qué pasa? Que hay variedad más rastrera Pero sobre todo Hubo una replantación El 15 de junio Estas plantas Están más pequeñas Porque ¿Qué pasaba? Que el escarabajo De la patata Se nos comían Y no podíamos ruchar Porque estábamos En plena cosecha De De Fresa Y entonces Las fresas Con sabor a pintor No No está Pero Va bien Puedes hacer Cuando paras De trabajar la tierra También Puedes hacer tonterías Así De incorporar Y de solapar Y Bueno Van creciendo O sea La fertilidad está No son variedad hibrida Que quizás para expertos Yo no conozco No sé Pero quizás crecerían mejor En variedad hibrida No sé Pero Para mí Para mí está bien ¿Vale? Para mis criterios Y los pimientos Invito después a pasar Y todo allí Fue parcelas Que hemos regenerado Hace más tiempo Las alberginas Allá Y esto Pues os invito A mirar un poco Lo que hemos obtenido En En poco tiempo Juan Para ti ¿Cómo nos explicas Si hacéis algún tipo De tratamiento Para plagas e enfermedades? Un pérdano ¿Cómo nos explicas Si hacéis algún Si hacéis o no? ¿Qué pasa? No se preocupa En abril del 2022 ¿Cómo no? Es de la brigada ¿No? Sí De los ayuntamientos Que nos trae Esto era platanero en flor y la flor de platanero no se ha movido, o sea, no pesaba res, no hay mucha... Creo que es platanero esto, y no se descompone gaire, sí, y ojo, no ha llovido, digamos, desde hace dos años. Entonces, sin agua no hay vida, donde hay el tubo de riego, de hecho se ve. Aquí se descompuesto. Hay arrels, los arrels entran fácilmente, ¿no? Fins a una fundaria relativamente, bueno, Fins a una fundaria de más de 10 centímetros, ¿no?, de 15... Mira lo que está un poquito, pero no ploré si no es el rey. Bueno, porque es el rey, claro. El rey, claro, es que la manca de la agua. Que es el gota-gota a tot arreu. Mira, claro, es que es lo más eficiente. Cuando falta agua para regar, para inundación, claro, es lo más eficiente. Bueno, porque me han hecho varias preguntas sobre varios aspectos, no sé si respondo yo. Respondo, sí. O tú estabas hablando de... Bueno, había unas preguntas sobre tratamiento fitosanitario. Pues hacemos tratamiento de lo que toca, entonces Bacillus principalmente, a veces Pintor y... Pero ruchamos poquito, había que preguntar. Pero que la hierba, se preguntó sobre la hierba. Pues esto haré un monográfico un poquito después sobre hierba, ¿vale? No me lo recordáis. Y sobre el riego, pues... O sea, hablo de riego. Sí, gota-gota, de hecho se ve que se descompone mejor en la línea de donde había el riego. Casi no ha llovido, no sé si hemos tenido 200 litros aquí en la comarca o este año. Y el año pasado 250, o sea, es un... Entonces, y que no tenemos aspersión. Bueno, poquitas personas hacemos. Y aquí, claro, no hemos conformado para regar a gota-gota. Esto no está conformado para regar a inundación. Que podríamos haber hecho bancales de inundación e inundar y... Y si hay agua en el canal, podemos inundar. Bueno, no entro en el debate de... ¿Y para plantar el calabacín después vas a pasar al cultivador? ¿Aquí un poco? Ah, no, no, no. No. Aquí entonces pondremos... No la hemos cuidado y hemos dejado, de hecho... Había preguntas sobre el pino... Aquí lo que haremos es pondremos otra malla porque estamos en verano y... De hecho, no plantaremos, lo vamos a hacer siembra directa. Meteremos, regaremos sobre la línea y meteremos un poquito quizás de... De turba o de algo o... Y en el propio mulching va muy bien. Tú encontras la humedad, metes y tapas con el mulching. Suele ser eficiente. Haremos, creo, así. Y después, al nivel de rotación en general, para... Lo que haremos... Después veremos una parcela. Lo que hacemos es, cuando se acaba el cultivo de verano, levantamos la malla. Queda más o menos así. En general, más limpio. Aquí hay rebrote de puerro y... Y entonces la... Sobre todo las... La correchola... O el grams... Han tenido suficiente tiempo de obscuridad para... Morir. Sobre todo si nos hemos... Cuidado de entre malla. Arrancarlas. Y de dónde salen las plantas. Tenerlo a ras. Nos... Se agotan la raíz. Y... Lo que hacemos es que venimos con un palo. Hacemos un huequito. Y metemos el taco. Si hacemos una siembra, pues... Ponemos con el air sway, el sembrador típico de bicicleta. Pasar así. Y es suficiente para sembrar. Es decir, tenés... Así... Después lo único es que... Llueva. O... Ponemos el aspersor y que haya... Pero no... No estamos muy bien adaptados para el aspersor. Y entonces esto es... Y lo... Lo chulo es que en general... No quitamos hierba después. Porque... Si... No trabajas la tierra... Las semillas... Las anual... Las semillas de mala hierba... Anual... No brotan. Algunas... Si... En... En octubre, noviembre... Si llueve mucho... Hay... Algunas gramíneas que germinan bastante bien. Y te hace una buena pradera. Si... Según qué. Globalmente... El blech... Todo eso que... Molestan... No... No germina... No... No hay... El... Tenemos... Problema con las... A parar de trabajar... Pudulan las... La corrichola... El grams... Y estos... Y entonces... Allí... Por eso hacemos una alterna... Una rotación con las mallas. Ah, vais rotando mallas, vale, perdón, no lo he entendido. Rotas, acolchado orgánico, digamos, malla, para hacer ocultación y matar la hierba. Exacto. ¿Y así un año a un año o una estación? Más bien durante, depende, durante el año, más bien durante el año. Claro, y la idea es también alternar en esta rotación, o sea, digamos, un cultivo malla, un cultivo de abono en verde, después con las aguas de otoño tan deseada, se vea bien, y después el ruler crimper, un rulo para aplastar y plantar directamente. Y aquí entonces, y después de este cultivo, pues, según o malla o quizás si has hecho bastante biomasa para alimentar el suelo y que tapa bien y que no te ha ensuciado, otro cultivo. El ruler está encargado, pero el, el, está cortado las piezas, pero aún no está hecho. Si no, el vercam también, aquí hay el juliver, que también dejan y planchar el juliver, ¿no? La fava, que aquí hay el juliver tapamos, o sea. Estas mallas son de, bueno, hay varios tipos de gramalle y de, no, pero más o menos iban a entre 50 y 60 centimos el metro cuadrado, claro, duran 10 años, seguramente que habría un tema de microplástico, pero también el composto, bueno, eso es un follón, no entraremos en el microplástico hoy. Pero bueno, es petróleo y entonces los dos 10 años, 10 años por hectárea, pues, son a 50 centimos, son 5.000 euros, son 500 euros al año por hectárea y cuánto cuesta es catar. Si nosotros metemos esto, y después tenemos dos cultivos, el cultivo este que casi, bueno, quitamos algo de hierba y después levantamos y no escatamos, no quitamos la hierba, pues, tiene su... Esto no lo traspasa la juncia. La juncia puede algo y según que, pero... El principal problema es que lo levanta y te ahoga el... que la... que te la aixeca. La aixeca y llavors te ahoga, si es la... la planta está petita, te ahoga. No lo traspasa lo que tienes. No. De alguna, pero... Has de... Si, has de caminar cada día prácticamente a sobre. Es cierto que la juncia lográs casi quitártela rápidamente con estas mallas, pero bueno. Dejo esto, la parola al Joan y... Bueno, el missatge aquí es que el que hem vist abans allà era la terra que s'havia tractat amb restes de poda, la feia abril, maig, juny, juliol, no? Feia tres mesos, no? I aquesta porta dos anys, no? Fa dos anys es va fer allò, després ja no s'ha llaurat més i bueno, s'ha anat fent els conreus, que jo no me'ls sé, no? I ha anat posant mulching, quantes vegades has posat mulching? Una vegada, no? Una vegada que va... Una vegada en los dos años. Esto, este año no hemos vuelto a poner y en realidad no necesitamos nada. És el mulching de l'any passat, no? I per controlar herbes fa servir aquestes malles. Però el missatge és que fixeu la terra, no? Bueno, ara ho he desmuntat una mica, no? Però fins a 15-20 centímetres la terra està com regenerada, no? Bueno, aquesta que és del camí potser seria la que no està regenerada, no? Perquè és més angulosa, tot i que déu-n'hi-do perquè té bastanta... L'arrel està més seca, sí? Perquè l'arrel està penetrant, eh? Vull dir, no sé si és una bona comparació. És compactada perquè... Sí, i el que farem ara és anar a veure un lloc de més enllà que no sé per què ha llaurat. Per què has llaurat? Perquè no hay que tener certidumbre y no poner dos... Però al mateix any que el que faixem aquest, aquí el que faixem, la rotació... En el que faixem, el que faixem, el que faixem, el que faixem, el que faixem. Fem la fresa dorada, hicimos unos calabacín, después del calabacín volvimos a labrar, hicimos unos apirraba y después fresamos e hicimos unos melón y sandilla, ¿vale? Que son otra... bueno, aquí dos cultivos al año, es bastante normal y pues vamos allí a ver, os invito a hacer hueco, eh? Sí, sí, son dos años, han agafado estos torrones para la prueba, estoy de acuerdo que los he elegido, sabiendo dónde están. Aquí es la parcela, los melóns y los cindrias, hostia, aquí no había visto, de hecho hay un moñato, o sea, no, no os miento, pero esto, entonces, en 2021, 2021 se hizo... Sí, está fatal, esto es lo que quería que... es que esta sandía es una mierda y los melones no están gairebé mejor, eh? O sea, aquí lo que se hizo es incorporar mucho material orgánico, se hizo un carboniato, bien dosificado, y después se hizo esto, zanahoria, después de zanahoria se ha fresado, se ha hecho carabacín, después se ha fresado, se ha hecho apirraba, incluso creo que pepino, no, y apirraba, y ahora se ha fresado y se ha hecho melón y la sandía primarén, y bueno, estoy contento con estas plantas, el melón quizás algo cosecharemos, la sandía es un desastre, y entonces para decir que hemos subido mucho la materia orgánica, bueno, yo creo, no hemos medido, pero habría, pero que no... Allá estamos cosechando muy bien, hay mucha fertilidad, el agua funciona bien, y esto pues es pols y... Porque aquí hemos hecho lo normal, es decir, tú acabas un cultivo, lo integras, cultivas, plantas, pam, pam, lo normal, ¿vale? Que lo normal es también horas de tractor, gasoil, que el gasoil pues es esto, y yo lo que el problema, y hemos abonado con la minor, un granulito nitrogenado que hemos aportado, o sea, que no es que no lo hemos aportado nada, lo hemos abonado, y no estamos sacando cosas... Yo creo que el riego aquí en gota a gota es cuando hay agua en canal, es decir, durante dos o tres días de la semana, es decir, que es un riego de gota a gota una vez a la semana o dos veces, ¿vale? Allá, con la tierra regenerada funciona bien, porque el agua se queda, y cuando hay agua en tierra no regenerada, donde ha destructurado, quizás no se queda húmeda bien, y la planta patea, y es mi teoría, sería el problema sobre todo de agua, porque fertilidad debería tener. De hecho, un puntito sobre el agua, que después intentaré montar mientras Joan explica, una prueba de infiltrometría. Allá tenéis las que están, la fresa y la salverginia, que están justo aquí, antes del calabacín. Es una plantación de carboniato del año pasado, y justo ahora hemos hecho, o sea, en septiembre del año pasado se plantó la fresa, la cebolla, todo se ha cosechado, y ahora estamos poniendo la alberginia y sigue funcionando, o sea que en un año, pum, ya tenemos el sistema funcionando, ¿vale? Esto es para, y ojo, no me habéis preguntado, pero ponemos la cinta de goteo encima de la malla antiyerba. Ah, ya, no sé si lo habéis fijado, tiene un punto importantísimo para nuestra experiencia, es que cuando no ponemos la malla, la gota cae, se infiltra en una... No, no fue a bulbo. Encontra una galería de lombriz, rum y baja. Mientras que cuando cae sobre la malla, con capilaridad, moja un trozo así, más o menos se queda así, y entonces regamos el suelo. Y con esta estrategia, no regas la planta, regas el suelo, regas la vida del suelo, porque si solo regas la planta, la planta está aquí, viva, pero no crece porque no tiene fertilidad. Mientras que si regas el suelo, la máquina funciona y tienes la planta como están, guapita, verde y creciendo, pum, 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 pum. Es nuestra observación. Y entonces, también si hay un ratulín que te lo come debajo de la malla para reparar la cinta, es follón. Pero el objetivo principal es regarla, o sea, regas el suelo, no regas la planta. Es como alimentas el suelo, no fertilizas la planta, alimentas el suelo y regas también el suelo. Vale, yo probaré de hacer este test, esto, y tú vaya explicando tu prueba de pala. Aquí es una, perdona, aquí, aquí donde estoy es la misma tierra que aquí, sin fresar, con una rotación fresa, maduchas y apirraba también. Sí, y esta es la que hem agafat allá, que es, diríamos, como aquí, pero a más a más en mulching, ¿no? Allá tenía mulching y no se había llaurat, aquí, la mateixa edad, ¿no? Aquí no hemos puesto mulching el año pasado. Pero sí que hay carmoniato, ¿no? Carmoniato, fresas y después apirraba, pero sin poner... Las maduchas, ¿no? Sí, maduchas, y después la apirraba, pero sin aportar en superficie de poda como en el otro parcial. ¿Y lona? ¿Presando cada... Aquí no, aquí sí. Aquí sí, aquí no. ¿Y lona? Lona para las maduchas y para la apirraba no. ¿Y la mitad que tiene esta que hemos agafado de allá, es porque se había regado o es la mitad que se me dio? Sí. Allá la veo regar y aquí no. Aquí está regado donde la sandía. Se puede ir a buscar una trozo de tierra o donde arrancará el boñato, que no tiene nada que ver aquí. Per comparar-ho exactament estaría bé que estés tot en una mitad semblant, però és el que hi ha, ¿no? Sí, sí. Però es veu molt diferent, ¿no?, la terra aquesta que s'ha llaurat a la d'allà, ¿no? Aquesta mena d'estructura, això, és el que hauríem de fugir d'això, ¿no? Bueno, això a la mitad, ja... A mi múltim s'ha sacat menys, també, clar, aquesta està molt... Bueno, però també ha regat diferent, eh. I això què és? La misma, pero con humedad. La misma con humedad, ah, vale, espera, doncs... A veure, posem-me això, això amb humedad, a veure... I en planta, no? Sí. Bueno, bon si no. Sí. Sí, bueno. Molt bé. Està bastant millor, no? És a dir, quan hi ha rel, quan hi ha rel, la terra millora molt pel fet de tenir rel. Bueno, la rel li dóna menjar. És a dir, que si la teva terra arrela bé, vas bé, no? O sigui, queden trossos que l'arrel no hi va, allò és el que no ha de passar, no? Però és fresca. Què vol dir fresca? És... temperatura és fresca. És a dir, està regada. Està agafada d'ahí, que estava a l'ombra de la planta. Però veieu, fixeu... A mi aquesta està calinta, com la mare que la va parir. Perquè aquesta no està regada, clar. Ja, però veieu, fixeu-vos-hi. I la evaporació de l'água, sé que se... Però la temperatura és molt important a la temperatura, perquè es nota un piló, aquesta, que està allà fresca. I aquesta, que està calint que una altra, oi? Mireu, mireu, veu. I mireu com canvia, saps? Mireu, aquesta és amb molt xinguit i sense llourar. I aquesta és sense molt xinguit i llourada. Però totes dues tenen un origen igual, que totes dues va començar per un carmoniàtu, no? Però després del carmoniàtu, durant aquests dos anys, aquesta s'ha llourat tres vegades, i aquesta no s'ha llourat més. Es veu, segons aquest verem, aquesta estaria més amunt, de qualitat més a la... Així, més amunt, no? Aquesta igual seria per aquí, i en canvi aquesta igual seria per aquí, no? Seria una qualitat més baixa, no? Bé, doncs és que depèn del que fas, ho tens, no? Sí, sí, sí. I aquesta, i ara podem mirar aquesta d'aquí? Sí, si lograis. Lo has dicho expressament, esto de labrar aquí... A veure, mirem aquesta. Mireu, mirem aquesta. És que jo no estoy muy de tener gent i nombres, sobretot en una complexitat, i entonces, ostja, pues voy a probar a ver si cosecho mejor i com va, y estoy bastante convencido con la estrategia de no labrar, porque soy un vago y no quiero trabajar en la tierra, no quiero trabajar en general. Pero ya bueno, para que generamos. Bueno, a veure, ara fem una prova de les no regades, no? Aquesta no està regada i sense llaurar. I aquesta és llaurada. I aquesta és llaurada. La llaurada sempre perd, eh? Bueno. Ja, hi ha tanta polsa al camí de casa. Sí. Que com que llauren, i llauren, i llauren. Tens agregat, no? Sí, és a dir. El missatge és que els agregats de la terra tenen un component biològic important. Si hi ha microbis respirant i sent actius, doncs tens més això. I aquí, en principi, els microbis estarien menys actius. I aquí igualment, no? Aquí més microbi i aquí menys, no? Bueno, perquè el fet de llaurar el que fas és que els microbis treballin més en un determinat moment, però després es queden sense menjar, no? I aquí, en principi, el menjar els allarga més perquè, bueno, perquè no hi tenen tant accés, no? I han d'anar esperant a poder-s'ho menjar i al mateix temps creixen plantes i passen coses i va arribant nou menjar, no? I aquí, bueno, i també hi ha plantes, però el fet de llaurar fa que donguis avantatge amb el fet que se'n vagi, se'n vagi a la matèria orgànica i aquí la deixes que s'hi quedi més, no? Joan, explica-nos i lanza esto. Això, però això ho mesurem. En las dos, no? Sí, sí, ho mesurem. Bueno, iremos hacia el otro y mirar. Ah, vale. Ens quedem nosaltres mesurant. Vale. Explica una mica i fem els dos, no? Bueno. Aquí, allá. Bueno, això. Això és un... Bueno. Aleshores, la idea, ara veurem si ens funciona així, no? És que segurament aquesta terra, l'aigua de puja, l'engollirà millor que aquesta. Ara veurem si és veritat, aviam si ens funciona això, no? Això és un infiltròmetre, no? És un infiltròmetre que mesura la constant d'infiltració de l'aigua a no saturació. Llavors aquí poses una... Ho omples això d'aigua, et poses com uns dos centímetres de columna aquí. De manera que la pressió d'aquí és constant, segons aquests dos centímetres d'aigua. Llavors, ho omples això d'aigua i ho poses en superfície i vas apuntant... Vas apuntant com baixa això cada 30 segons. Si baixa molt ràpid és que infiltra molt i si baixa més lent és que infiltra menys, no? Llavors, la velocitat d'infiltració depèn de si està un mica o no. Però això el que fas, al final, ho acabes ajustant en la funció... De manera que no és important que si tens la terra molt humida o molt seca... No, no, l'altra... ...sinó la funció a la que se t'ajusta, no? Llavors això et dona la constant d'infiltració a no saturació. I bueno, és a dir, que et dona una mesura comparable de les terres que vulguis que estiguis mesurant. I bueno, l'altre dia que vam venir molts estudiants ens va funcionar, segons ho he esperat. I avui ja veurem què surt. Ja veurem què surt, no? Però bueno... Vols comparar aquí que està sec i llaurat? Podem comparar aquí amb aquí, no? Aquí que s'ha llaurat tres vegades i aquí que s'ha llaurat, no? Seria aquesta terra amb aquesta. Sí. 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 Això... Si l'omplim... No, això poses dos aquí, ja està. Dos? Ja. No, aquí... No, bé. Sí. Arran d'aigua, no? Dos... Ah, va, dos arran d'aigua. Sí, sí, sí. Ahí omplim l'altre i després ve donant la volta. Bueno, si s'ha omplit per baix, sí. Aquí. I dos arran d'aigua. Sí. Ahí. I ara... Sí. Es tapa d'així, sí. 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 I col·loquem-ho amb un lleu a una terra i llaurà. Sí, sí. Ja t'acau. Bueno, ja ho heu recalat. Això és una tonteria, però està calibrat i s'ho fan... s'ho fan cobrar. El poso a cero o el deixo com més? Tant és... l'important és començar a llegir a partir del valor que tinguis. Va, doncs tenim aquí això. Posem... Doncs posem aquest aquí i això. Ara està... Ara estem a... S'ha de llegir, no? Ara estem a 89. 89. I aquí 30 segons a veure on estarem. Ja estàs comptant 30 segons? Algú compta o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 30 segons. Si no mirem... No serà super simple. I jo tengo... Aviso. Ah, vale. Sí. ¿Estáis haciendo los dos a la vez? No. No cal que sigui al mateix temps, no? No, però... No, però... No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 10 segons. No... No... Tres, dos, un... 30. Vale, perquè això és... Doncs això, 80... 86. Me cago en hòstia. Me cago en hòstia. Me cago en hòstia. Aquí, Joan, què està fent? Baixant l'aigua. Quant és? Tres? Unos dos. 60. 60, doncs... 82 i mig. Yo tengo una prueba casera. Mientras ellos van haciendo los científicos. Que... Ya está bien. Ya. Aquí es. Yo he rellenado esto de agua. Normalmente lo tendría que... Esto lo clavo, lo he clavado a 5 centímetros. Profundidad. Ya he metido agua. Una buena regada como... El equivalente de si había llovido... 50 litros o 100 litros. Pero está súper sec. Y le vuelvo a meter. Normalmente si tú calculas cuánto le has metido... Y aquí... Gloria estoy poniendo. Y entonces la idea es ver... Tarda. Eh... Y comparar en otra tierra, en otra parcera. La teoría es que... Más rápido absorbe... Es un indicador de que está bien estructurado. Hay galería de lombriz que bajan. Hay galería... Hay capacidad de absorción. Es súper importante este tema... De tener... Porque... Son valores de... De absorción en una tierra viva... De unos... Puede estar entre 100 y 200 litros hora. La absorción. Claro. Si cae 400 litros en media hora... Estamos mal. De todas maneras. No todo se infiltrará. Pero una... El típico... Tormenta. La típica tormenta de 50 litros en 20 minutos. Que cada vez son más frecuente. En teoría este suelo... Lo absorbe... Casi todo. O debería absorber todo. Se queda aquí. Mmm... Eso... Con lo que estamos pasando... De sequía... Es un... Es muy muy diferente. Sobre todo... Bueno... Aquí podemos regar. Pero... Si te cae... 300 litros en un año... Y que además te cae en 4... 4 lluvias... Y todo se te va al mar... O al ambarse ojalá... Vale... Si te ha... Si los 300 litros los has guardado todo en el suelo... Pues quizás una parte se infiltrará... A recargar el acuífero... Y no los tendrás tú para producir... Pero por lo menos... Lo máximo habrás tenido... Y esto... Eh... Sería bien... Normalmente se suele hacer este... Esta cosa... Eh... Con... Dos cilindros... Y tú... ¿Ves? Y lo... No he tenido tiempo de tener los... Dos cilindros para comparar... Soy un... No tenía el presupuesto de ellos... Y entonces... Mientras ellos hacen lo científico... Vamos a la... Última atracción... Que es una prueba de agua también... Que es el Aqua Splash... Porque esta... Esta no debería estar aquí... Pero... Están bastante cargadas... O sea... No está mal... Le hemos quitado el riego desde hace... El tiempo pasa casi... 10 o 15 días... Bueno, cuando hubo la primera tomate madura... ¿No? Para... Para la conservación... Dicen que... No regar... Para que se conserve mejor... Porque el tomaco... La idea es... Conservación... Yo... Yo... Yo no... Yo no soy catalán... Estoy haciendo lo que... Dicen... Sí... Sí... Entonces... Eh... Sí... La... Trabajada... De la... Sandilla... ¿Vale? He cogido... Eh... Mira... Pondré este trozo aquí... ¿No? Los dejamos... Levantado... Esto es una herramienta científica... Que puedes hacer en casa... Es sencillo... Y... Esta... Era... La... De... Aquí... Regenerada... Hace dos años... Al lado de la maducha... La que no tiene nada... Ahora... Que tiene... Que tenía... Alvergina... Y col... Vale... La pongo aquí... Y esta... Es la... Que hemos... Eh... Cogido la primera... Del carbonato de este año... Que hemos... Empezado a regenerar... Hace... Eh... Vale... Entonces lo pongo aquí... Y... Bueno... Normalmente... Es más chistoso... Si queda un poco levantado... De nada... Ah... Bueno... Puedo... No... Puedo poner otro... Ajá... Bueno... Eh... Y entonces... Aquí viene... El Gloria... La lluvia... Pum... Y... Observamos qué pasa... Y... Eso sería... Lo mismo que lo de la máquina, ¿no? Lo de la máquina... La misma observación... Que lo que hacen ellos... Bueno... No... Allá es la... La permeabilidad... Son... Aquí es una... La prueba bárbara y visual... De resistencia al agua... Es lo que chupa, Maigo... Lo que chupa... Sí... Que... Que va vinculado... Porque una tierra que no aguanta el agua... Te hará una capa de fang a un momento... Y... Se impermeabilizará también... O... Hasta que... Cuando llueve, llueve, llueve... Y hop... Se va... Todo el barro al pueblo... Para limpiar las casas y... Entonces... Esto es chistoso... Porque puedes ver... Ahora se ve... ¿No? La... 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 Diferencia... ¿Eh? Este entonces... Es... Lo mismo que esto... Es decir... Un carbonato... Hace dos años... Pero después... A cada cultivo que se hace... Se ha... Trabajado... Y son las albergineas que están... Que yo no me gustan... No voy a... No voy a... Bueno... Me arruinaría si todo fuera así... Y... Este es el carbonato... Hace dos años... Rotación sin trabajar... Con un aporte de acolchado... De... Orgánico... Y este es el carbonato... De ahora ya... Es decir... Ven a ver... Lo triste es volver a mirarlo... De aquí un momento... Yo si queréis... Si no sé si os recordáis... Como habéis visto los melón... Que estaban allí... Y estos melón... Podemos andar por aquí... Ver... Que estoy bastante orgulloso... De mis pimientos... Bueno que... Que si... Este tomate de penjar... Sacaremos cosas... Y... Si... Si... Puedes... Pasar ahí... Bueno... Lo que es verde aquí... Es planta no los trapicháis... Y el melón no los trapicháis... ¿Vale? Os... O... Pero aquí... Ah... Esto es... A mí... Algo poco... Pero es que... Es que nos ha ido muy bien... Y... Están cargados... Y... Una pena... El alberde... Lo hemos sacado... Más o menos... Todo... Hemos tenido... Ahora... Se acumula... Este tomate... Este es un tomate de ensalada... Es rastrero... Os invito a coger una... Y probarlo si queréis... Eh... Se llama grushovka... Es un tomate... Muy político... Actualmente... Significa pequeña pera... Es de... Del lago Baikal... Eh... Están bien... Están cargadas... O sea... Las plantas crecen... El pimiento... El pebrot... El pebrot... El pebrot... Bueno... Ahora la planta se ha caído... Ah no... Hay dos plantas aquí... Pero... Esta planta... Esta planta... Esta planta de... De... De pebrots gordos... Ací... Suelen tener un problema... Que es el cul cagat... Que se... Se espodreix... Per la... Per cul... Per cul... Que es... Que son... Una... Allá al lado de... Es el experimento... Esto es el experimento... Y es tan fatal... Sí... Eh... El experimento con la universidad... Aquí es para vender y hacerse rico... Eh... No funcionará... Pero vivir... Sí... La idea... O sea... El pimiento es muy... Tiene mucho problema... Y el tomate también... De cul cagat... Es decir... Deficiencia de absorción del cal... Que muchas veces es por... Irregularidad del riego... Es decir... Si riegas demasiado... O si riegas poco... Las raíces... Si pudres a la punta... No absorben bien... O falta agua... Para absorber... El calcio... Pues nosotros... Que estamos regando... Como os he contado... Mmm... Una vez a la semana... A veces... O dos veces... De seguida... Porque hay agua en el canal... No tenemos... No diré ningún... Pero no... O sea... Alguien... Está... 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 Y... La planta es verde... Tiene... Ha... Ha cuajado... Toda la producción... Aquí... Que ya empezaremos a sacar... A otra... Está floreciendo... Tiene comida... Y aquí... Hace seis años... Que no le tiramos abono... Solo... Aporte... Cada dos años... Tres años... Según qué... De... De poda... En superficie... Y... Una rotación... Así... Bum... Aquí tenemos la poda detrás... Que tenemos que triturar... Pero... Es feina... Mejor que te lo traiga gratis... De... Para no pagar la de... La defetería... Jajaja... Pero... Esto... Y esto... Entonces... Esto es la plantación tardiva... Y aquí hemos probado de... Hacer la poda... ¿No? De hasta la... T... A ver si... Bueno... No sé... Es la primera vez que lo hacemos... No sé... Es la... Esto está plantado el 15 de julio... De junio... O sea... Tiene... Un mes... Y diez días... Y está... Es bueno... Esa tiran... Pum... Pum... Grushovka... Es una variada rastrera... Puedes guardar la semilla... Si quieres... Sí... Esta es rastrera... Y es... Es de comer... Y es muy precoz... O sea... Grushovka... Peque... Grushov... Es... No... Del lago Baikal... Es... Pequeña pera en ruso... Si... Entendí bien... Vale... Y... Es interesante porque es bastante precoz... Y este año lo hemos plantado tarde... Allí... En este trozo que nos sobraba del pimiento... Y... Y viene pero... Pero se ha cargado bien... Y... Y estoy contento... Y el melón... Yo sospecho que irá bien también... Y... Esto era un poco lo que quería... Y ahora... Podemos volver a mirar el agua aquí... O responder a las preguntas... O... El... Vito de Girona... O... O... Dices que no había mucho más... Pregunta... Pregunta... ¿Aquest sistema de no llaurar... Es viable fer-lo... Per inundación? O... O si es fan... Si es fan... Els socs impedirían... Pues cuando inundas... Según el tipo de socs... Y según dónde tendrás... Agua suficiente... Que irá... Yo creo... A... Lo tenemos... Hecho una esparcera... Que regaremos... A inundación... Porque no tenemos sistema... Y lo tenemos que conformar... Comprobar... Que pasó... Que este año... Con el tema... De que no sabíamos... Si tendríamos agua... Hemos dicho... Pero... Nos concentramos en el gota a gota... Y no probamos... La... El regamanta... Porque quizás... No tendríamos... Prou... Pero a la hora de incorporar... Las restas de cultivos... Y a picarlas... Y tal... Pel fet de que te la forma... De... ¿Cómo dificultaría... Tu volverías a pasar el disco en el medio... Para volver a conformar... O sea... Todo el... El bancal... No lo trabajas... Pero sí que vuelves... A conformarlo... Por si... Sobre todo... Los ratulín... Cuando paras de trabajar... Hay un efecto ratulín... Que puede... Pasar... Y entonces... Porque están felices... O... Topillos... Bueno... O sea... De todo... A veces hay campo... Hay ratas también... Pero bueno... Y conejos... Bueno... Puede pasar de todo... Pero que te vienas en su casa... Y te... Pasan el... El... Surco... Entonces... Bueno... Volver a pasarlo... Tampoco... Digo... Que hay que ser dogmático... Sino volver a conformar... Pero... Mientras no pasas al turbo mix... Tu... Tierra... Claro... La fresa es como un turbo mix... Metes... Una cosa viva dentro... Y después no... Tarda en recuperarse esta cosa viva... Porque las... machacado si yo creo que si hay agua hay vida entonces si logras regar claro el tema también es que si no conformas otra vez quizás se te infiltrará muchísimo y entonces regar a manta una cosa que se te infiltra mucho es complicado sería arriesgar cada tres semanas o no sé estamos probando y cruzando dedos que llueva la picadora puede pasar bien que ahora que haya el sol si esto no es el gran un problema pero bueno en ya no puede ser más fácil parece esta es la que estaba trabajada está en la que con carboniato hace dos años igual que aquí pero sin trabajar solo aportando un acolchado una rotación sin trabajar y ésta es el carboniato de este año y yo creo que sólo de mirar veis como aquí hubo una dispersión de arcila y de limo que aún no han caído mientras que aquí ya ya se está mucho mejor aquí aquí es que no desde el principio no hubo casi nada de dispersión y éste ya que cuando hacemos este chute de vida al principio en 23 meses pum la la vida dice tac ya estoy en casa estoy estructurando las paredes aguanto todo y que ni cuando llueva no se va a ir nada por la ventana la prueba de la resistencia al agua es una prueba exacta de la erosión que vendría con el clima en teoría que iría el más rápido y el más lento no esto habéis tenido en cuanto a la infiltración y no pasó esto bueno es que lo medimos mal la idea era tancar la jornada no sé si tienes algo más por decir o por proponer una actividad después pero tancaremos tanqueu yo tengo algo para decir pero si diga 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 que si vols clavar la pala aquí ahora ya la malla y no es pot pero si vas por aquel corredor lo podemos hacer después si voleu la pala no es clava más que 10 centímetros per bajar más de 10 centímetros has de fer molt fort y es y potser no lo aconsegueixes no es decir que aquí que aporta una regeneración de 7 años sí 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 sense carboniato ha regenerat potser 10 centímetros 8 10 12 pero la tierra de sota está está muy compacta pero está collint no es decir que con estos 10 centímetros entonces le funciona no imagina si hagués fet carboniato y no les faría rico y todo no aquí entonces ha sido a base de perder cullitas puse paja en una rotación de alcachofa melón y así la tierra se compactó y después intenté calabaza no funcionó melón tampoco y a cabo de tres años que había un montón de grama de hierba de mala hierba que estaban creciendo a tope la vida funcionó y se estructuró y seguramente que se estructuró en profundidad porque cuando llueve un día y volverá a llover pero cuando llueve no se encharca que hay gravenada aquí y está funcionando muy bien y las plantas bajan las raíces y regamos una vez a la semana pimientos y no tenemos problemas que esto es un un indicador un campesino y ya está pero para no nos arruinamos porque sólo lo hicimos en 2000 metros cuadrados pero o sea que que la vida funciona pero con carboniato la vida es más fácil más dulce o más bueno en nuestro caso y después de gusto esto seguramente será mejor sí, estamos mirando los tomáquets, lo hemos mirado el año pasado si hay tanta buena materia orgánica de repercutir el gusto sí, vamos a ver sí, vamos a ver l'excés de nitrogen produce más pero el tomáquet queda menos productes bioactivos y ahora con el moniato lo hemos mirado, lo hemos comenzado a tener los primeros resultados y también hay una tendencia así que los antioxidantes se favorecen en situación de más carbono y el más nitrógen potser porta más producción pero no la calidad de la planta es decir, las plantas están acostumadas a vivir a la natura con una disponibilidad de nitrógen como muy moderada, nunca es alta y en la agricultura estamos acostumados a trabajar con cantidades muy altas de nitrógen y entonces, bueno, a partir de que contaminamos, pues seguramente los antioxidantes de las plantas están en menos, no? menos de lo que estarían si se trabajase en unas condiciones más naturales, ecológicas, como le vulgueu decir, ¿no? sí, ahora ya está ahí Bé, pues buena tarda yo os parlo com encara president de la ADB del Baix Llobregat, de Horta i com pagés que encara que no os sembli un pagés convencional que diríeu, bueno, aquí que fem o aquí que estem d'això el punt d'inflexió l'últim punt d'inflexió el que va fer ja l'última gota que va fer va ser el got va ser quan ara quan la crisi de la DOB que va pujar tant i tot això i llavors clar es que mirar i tenim que dir, bueno quina solució li donem a tot això i llavors és quan estàs en un punt de crisi total és quan t'espaviles i llavors mires i llavors entens que té que haver la terra és una font de vida que té que haver un equilibri que té que haver una fertilitat que no és un substracte inert que tenim que aprofitar ens ara que hi ha una vida i que tenim que donar-li vida feia anys enrere em vaig trobar amb l'Olivia i la Rocío i em va agafar i em va mira tenen unes quantes freses però i llavors em van abandonar hòstia que és tan bona anàvem amb la dona agafa l'Olivier punxa el terra i dic hòstia dic coño dic això és el que em van ensenyar a mi l'escola que és l'estructura perfecta d'un terra eh una textura doncs que el que sempre ens havien dit al col·legi que sigui com un pa val? una estructura de pa doncs bueno això és el que això és el que i com ho has fet? doncs mira ho hem fet així, així, així vale tu dius vale, sí, m'ho crec però fins a aquest punt torna a haver un altre d'això tu continues amb la teva espiral i va un altre el tio aquest agafa i fot un altre camp allà al costat i dius bueno, aviam què passa i llavors veus que fa collarmoniato i llavors a darrere doncs que planta i les plantes són bones i les plantes són de qualitat i les plantes són bé i llavors dius ostres poder el camí és un altre i ens hem ajuntat uns quants pagesos n'hi ha ecos la majoria i n'hi ha alguns que són convencionals i llavors doncs per dir ostres quin és el camí nosaltres fem lluita integrada però cada vegada nosaltres la lluita integrada cada vegada estem anant més cap a l'eco i l'eco també està agafant coses més aviat d'ajuda amb uns productes que abans no es podien fer o amb el que sigui jo crec que la funció de la jornada d'avui és demostrar de dir no sols tenim que acollir tenim que mirar també el terra com la vida es desenvolupa allà i com tenim que treure-ho mirant que l'estructura del terra sigui bona que de que sigui un bon drenatge i de que sigui una bona qualitat i que sigui sobretot 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 a part de tot és que sigui rentable pel pagès perquè al cap el que busquem és que al pagès ens guanyem la vida que per això és la nostra feina no fem no fem de pagès perquè ens agrada no no que a part que sí que ens agrada però volem guanyar-nos la vida i volem guanyar-nos la vida amb tota amb totes les coses bé i a part d'això doncs ja doncs res més donar les gràcies dime 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 los futuros pagès que hay futuro los jóvenes y cuando les enganchan la caña necesitamos relevo generacional y se puede vivir y estamos felices claro bueno bueno aquesta és l'altra aviam els futuros pagèsos el que hem de mirar i que d'això que ens hem de guanyar molt bé la vida perquè treballem molt doncs tenim que guanyar molt i punto s'ha acabat no 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 tenim que ser pobrets i alegrets no tenim que guanyar-nos la vida i ja està si hi ha bracola espera i les lombrices podran dormir tranquil no duermen treballen 24 hores doncs ja està doncs vinga moltes gràcies moltes gràcies